El Zodiaco Yo te voy a encontrar Descríbela Yo quiero saber cómo eres tú Descríbela Dime si me amará para siempre Yo te esperaré con impaciencia ¡Muy aguanto más! Te quiero ya Descríbela Por favor, descríbela Dime si es sincera en el amor Dime si será fiel para siempre Descríbela Por favor, descríbela Dime cuáles serán sus defectos Dime cuáles serán sus virtudes La fuerza de los astros Nos unirá por siempre Son leyes zodiacales Son leyes zodiacales Que rica el universo Tú eres agua y yo tierra Como nuestro planeta Y juntos formaremos Nuestro mundo de amor Descríbela Yo quiero saber cómo eres tú Descríbela Descríbela Dime si me amará para siempre Yo te esperaré con impaciencia No aguanto más Te quiero ya Descríbela Por favor, descríbela Dime si es sincera en el amor Dime si será fiel para siempre Dime si es sincera en el amor Dime si es sincera en el amor Dime si es sincera en el amor Descríbela Por favor, descríbela Por favor, descríbela Dime, dime, solo dime Dímelo, dímelo Ya en ti me amará para siempre Y tan es Estoy feliz Dime, solo dime Si es que me amará para siempre Tú eres agua y yo tierra Y juntos formaremos nuestro mundo de amor Dime, solo dime Si ella me amará para siempre Dime, dime, solo dime Si esa mujer a mí me amará por siempre Dime, dime, solo dime Dime, solo dime Dime, solo dime